En los próximos días, FIFA estará poniendo en marcha una investigación en el fútbol costarricense a causa de las irregularidades presentadas en el otorgamiento de los permisos de trabajo a los jugadores extranjeros, caso en el cual se encuentran involucrados los cubanos Luis Paradela, Josel Piedra y Daniel Díaz. Según comunicó nuestro medio Simone Guirlanda, agente de los dos primeros, ante la falta de apoyo institucional en el país centroamericano para la resolución de esta problemática, notificar al máximo organismo del fútbol mundial se erigía como su último recurso. Lo que me motivó a avisar la FIFA fue el hecho que nadie en Costa Rica parece hacer muchos casos a esa situación incalificable, una situación única, vergonzosa, que pasa solamente en Costa Rica. Creí que era justo tener en formada la FIFA al respecto, porque se ha vuelto a largo plazo, muy largo plazo. Si hablamos de la carrera de un jugador, cuando un jugador está fuera por una lesión por tres meses, se considera algo a largo plazo y él está fuera ahorita hace casi tres meses. También la falta de colaboración por la Federación de Costa Rica, que prácticamente me dijeron que se lavan las manos de eso y no van a hacer absolutamente nada para ayudar a que eso no pase o para resolver esa situación. El intermediario italiano asegura haber recibido una respuesta positiva por parte del Comité de Estatuto del Jugador, teniendo en cuenta que podría tratarse de un asunto de discriminación por nacionalidad y que, en cualquier caso, ha adulterado la competición, afectando a unos equipos más que a otros. Me llamaron esta vez, de hecho, me llamó un encargado legal de la FIFA italiano, así que la cosa fue hasta más sencilla. Y hablamos por un 20 minutos, aclarando la situación. Me dijo, obviamente, que es una situación única, que sí hay casos de jugadores perjudicados por nacionalidades en algunos países, pero no de tan largo plazo como eso. Además, hay una falta de competencia en el torneo, en el caso de Jicará, que se va a, que es afectado a no tener dos extranjeros que, y peleando un descenso, y que entonces estará un, se moverá una posible investigación en todo eso, a ver los responsables y también a tomar medidas para liberar a los jugadores. Con respecto a los jugadores cubanos, Guirlanda habló de las posibles salidas que respaldaría a la FIFA teniendo en cuenta la actual situación. En el caso de Paradella, por ejemplo, fue confirmado que si él no juega el 10% de los minutos del torneo, sin ningún problema se le va a hacer una rescisión del contrato. Eso es algo que la FIFA avala. Y él no lo va a jugar si termina no jugando ese torneo. Lo cierto es que FIFA se ha mostrado severa en los últimos meses con respecto a asuntos de discriminación. Ejemplo de ello es Irán, de quien se dice la FIFA estaría evaluando expulsar del Mundial también bajo el concepto de discriminación. ¿Peligra la Copa del Mundo para Costa Rica? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que estés informado sobre todo lo que acontece con los futbolistas cubanos. Chao.